En esta oportunidad la idea es que veamos el kit general, pero para ello tenemos que tener claro dos puntos. El primero es que el kit está dividido en dos frentes. El primer frente es que está dividido por modalidades de estudio y esto es lo que ustedes van a trabajar con sus docentes. En algunos casos les ha tocado solo una modalidad en diseño, en otros casos les puede haber tocado dos hasta tres modalidades y la idea es que eso lo tengan presente. Nosotros en la universidad manejamos la modalidad presencial, que es la modalidad que predomina la universidad y que tiene un máximo de 20% de sus créditos que se hacen de manera virtual en el programa académico, ya sea blended o virtual, y ahí tenemos formatos de asignatura que pueden ser blended virtuales y presenciales que nosotros no tocamos. En cuanto a la modalidad semipresencial, también ahí hay hasta un 70% de los créditos que se dan de manera virtual y ahí tenemos asignaturas que son blended y virtuales en formato. Y también ahí sí trabajamos asignaturas en formato presencial. Y en la modalidad de distancia, solo es la modalidad más fuerte de la universidad en cuanto a virtualidad. El 100% de sus asignaturas han sido diseñadas de manera virtual y solo hay un formato. Entonces, es importante saber que tenemos las modalidades, pero a la parte tenemos los formatos. Tenemos los formatos virtuales, los formatos blended y los formatos presenciales. Los formatos virtuales van a tener más actividades asíncronas, o sea, actividades que se hacen en el aula virtual, o con elementos de apoyo de la aula virtual, así como lecturas, y menos actividades síncronas que vienen a ser las videoclases. Esto en cuanto al tiempo. Por otro lado, tenemos las asignaturas blended. Las asignaturas blended son asignaturas que tienen actividades asíncronas y síncronas y se desarrolla la interrelación de ambos espacios. Entonces, todas las asignaturas que nosotros desarrollamos las hacemos bajo la metodología ADI y buscando tener los estándares de calidad de AENW y el QSSTAR. Luego, tenemos las asignaturas presenciales. Esto es para el caso de la modalidad, para el caso de la modalidad soya presencial, tenemos las asignaturas presenciales que son 100% con actividades síncronas y que se le da algún agregado pequeño con alguna actividad asíncrona. Pero la esencia y lo que se planifica con el docente es actividades síncronas que se hacen a través del uso de la aula virtual, y además como el Google Meet, que es el que maneja la universidad. Ahora, esto nos lleva a tener un kit de diseño, y este kit de diseño tiene un entregable que se hacen por modalidad. O sea, cada modalidad tiene sus formatos de diseño. En la distancia, tenemos solo el formato virtual, donde ustedes van a trabajar productos académicos con su respectiva rúbrica de evaluación. Los que recién están entrando a virtualizarlo, nosotros el producto académico viene a ser el equivalente a una tarea que tiene su rúbrica de evaluación, o algún otro elemento, porque también podría ser una lista de cortejo, o de repente en un producto académico se solicita trabajar con una prueba de desarrollo, y se trabajan con formatos que permiten generar este elemento. A la par, se tiene una guía de aprendizaje del estudiante, esta guía de aprendizaje del estudiante es una guía que se trabaja para toda la asignatura. En esta ocasión, vamos a trabajar solo con guía de aprendizaje del estudiante. Anteriormente, trabajamos también con el diseño de enseñanza de aprendizaje, pero para esta virtualización lo hemos dejado en stand-by, y nos vamos a centrar en manejar esta guía de aprendizaje del estudiante, y ya después la van a ver a detalle. Por otro lado, la evaluación de entrada, que en este caso tienen 7-10 preguntas, con sus claves de respuesta y su respectiva retroalimentación, ya les van a explicar más a detalle, pero sí es importante que se manejen las 10 preguntas con las características que se les va a pedir, porque nos pasa que a veces no llegan a la evaluación de entrada que no cumplen las características, y ahí hay que reformular, volver a revisar esto, y no es la idea. La idea es que, desde lo que ustedes trabajan, que nos lleguen los documentos listos para poder ser implementados. Objetos de aprendizaje, que pueden ser tutoriales, por ahí un material multimedia locutado, por ahí alguno de los objetos podría ser una infografía, o un mapa conceptual, pero en esencia son materiales multimedia que se pueden trabajar a través del uso de herramientas con el mismo PowerPoint locutado, o alguna herramienta como el iSpring, o el Articulate Storyline. Luego está el espacio de la evaluación de actividades formativas o los foros formativos. Si bien es cierto, está la guía de aprendizaje trabajada, pues ya te iban a agregar el foro, lo que ustedes tienen que hacer es, ahí sentarse con el docente nuevamente y hacer una reflexión y evaluación de los foros propuestos en las guías de aprendizaje. O sea, ahí no es que van a tener un formato, ya el espacio de lo que va en el foro va a estar introducido dentro de la guía de aprendizaje del estudiante. Es importante que ustedes tengan este momento de reflexión para darle una mirada en cómo han planteado los foros los docentes y por ahí sí corresponde hacer algún ajuste. Otro punto importante son las autoevaluaciones con también 10 preguntas en el caso de virtual y sus claves de respuesta y retroalimentación. Son cuatro unidades y se trabajarán 10 preguntas por unidad o en el caso de si son bancos de ejercicio 10 ejercicios para desarrollo. Si son de ejercicios, todos con su solucionario. Después, el material de lectura obligatorio y complementario. Es importante que, si bien es cierto, ya ustedes deberían tener desde la guía los materiales de lectura que van a corresponder y es muy probable que los docentes los compartan o que sean enlaces que ustedes ya de ahí puedan descargar y convertirlos en PDF. Es importante que en ese momento ustedes valíen todos estos materiales de lectura con los docentes y los tengan presentes. Y te haga una carpeta donde se complete y se llene identificando cuáles son los materiales obligatorios, cuáles son los materiales complementarios y cómo esto va a estar, cómo esto responde o puesto en donde corresponda según la unidad. Después, un recurso educativo innovador donde pueden trabajar simuladores, por ahí podcast, algún tema de gamificación, el uso de herramientas que pueden ser como el Geniali. Igual se les va a compartir opciones, las opciones de simulador que se han encontrado en Internet que les puede hacer actividad, que manejen con los docentes, el mismo docente les puede proponer y es importante que se trabaje un recurso educativo innovador que en principio está propuesto para que estén presentes en la unidad 4, pero los docentes pueden trabajarlo con él y esto puede pasar a estar, de repente, en otra unidad. Igual ya es un tema de la planificación que ustedes hagan con los docentes y los instrumentos de evaluación. Acá ha habido una confusión, pero en principio esos son los entregables. Ya en el caso de semipresencial, sí toca ver los entregables en virtual que son similares a los entregables de virtual de distancia, no hay una variación. Y en el caso de Blended, ahí sí ya corresponden los entregables que acabamos de conversar, pero sumándole el instrumento de evaluación, ya sea una rubrica, lista de cotejo, para la evaluación parcial. Porque en Blended lo que hacemos es trabajar con los consolidados y ya en un rato les van a explicar el sistema de evaluación y para semipresencial y Blended y para presencial se maneja con consolidados de aprendizaje que tienen distintas evaluaciones. Hay un tema de semanas puntuales en las que eso se tiene que dar y ustedes van a tener que planificar eso con los docentes. Entonces, el consolidado puede ser una prueba de desarrollo, en el consolidado van a tener autoevaluaciones, hay evaluaciones teórico-prácticas como evaluaciones de transporte nuevo en línea, van a tener parte de la nota del consolidado, podría ser que se trabaje con un producto académico, o sea, una tarea académica, en este caso tiene el nombre que tiene esa evaluación teórico-práctica y van a tener que hacer las evaluaciones para ambos consolidados y a la par trabajar la evaluación parcial. En cuanto a presencial, también se manejará el consolidado, van a tener una hoja de calendarización para presencial, la guía no es una guía de aprendizaje, sino es una hoja de calendarización simple, que ahorita les voy a mostrar porque ahí sí hay particularidades. Una evaluación de entrada que va a tener mínimo, tiene que tener 10 preguntas. van a tener que manejar con los docentes que hablen sus presentaciones para sus clases porque lo que ellos van a hacer es planificar cada sesión síncrona y la idea es que sobre la planificación de estas sesiones síncronas se dé estos espacios de presentación de sus clases. Van a manejar también alguna actividad formativa que va a ir dentro de estas clases virtuales, por ahí el profesor va a trabajar en un foro y ahí hay que tenerlo presente para que se pueda implementar o se va a trabajar algún material de lectura obligatorio, algún recurso innovador también tiene que ser trabajado y armar también las evaluaciones para la evaluación parcial. Y en cuanto a presencial, así como es presencial, también manejamos en presencial virtual las evaluaciones para el consolidado, tenemos la guía de aprendizaje del estudiante, evaluaciones de entrada, objeto de aprendizaje, siempre validar los foros con los docentes, auto-evaluaciones con clases de respuesta, materiales de lectura, y acá hay una particularidad, la auto-evaluación del virtual, presencial y del blended corresponde a que se manejen 35 preguntas por consolidado. Entonces, ahí sí tienen que manejar 35 preguntas y estas son evaluadas al cierre de las dos primeras unidades y después al cierre de las siguientes, de la unidad 3 y 4. Todas con sus claves de respuesta y la retroalimentación correspondiente. También, materiales de lectura, recursos innovador y manejar el instrumento de evaluación para el tema de la evaluación parcial. En blended es la misma figura. Según lo que se plantea en virtual, solo que acaban de tener espacios de asignatura que van a ser síncronos con mayor peso. ¿Qué les vamos a pedir? Revisen bien siempre el quinto de diseño que les vamos a compartir ahora. Ahorita les voy a mostrar la carpeta que se les va a compartir y vean cada uno de los entregables. Si tienen alguna duda, consulta, nos escriben, nos llaman Winnie, Joshua, yo, para poder absorberla y que tengan claro de cara al diseño. Nosotros preferimos que nos atrocien de preguntas a que no nos digan nada y cuando estemos validando encontremos que hay ciertos errores que pueden pasar factura al momento de implementar las aulas virtuales o que van a implicar que les devolvamos lo que han hecho y tengan que volver a revisar y hacer un doble trabajo. Siempre respetar la fecha de los entregables a reúnarse con los docentes, miren bien las fechas, procuren ver que el docente cumpla en las fechas, hacer seguimiento, escribirle a los docentes constantemente, hacer una llamada cada cierto tiempo para ver cómo le está yendo, reunirse con ellos para desarrollar algunos entregables. Pueden hacer, ahí mismo le dicen, profesor, ya, trabajemos en equipo, nos reunimos y empezamos a ver cada uno de los entregables y vamos haciendo y ustedes lo apoyan en el proceso. Las guías, todo tiene que ir, ustedes ya van a tener acceso al sílabos y toda la información que está en el sílabos, así como en los planes de estudio, que es lo que nos ha mostrado Miriam, hay que trasladarlo a las guías, en las guías van a encontrar esa información. Van a tener que tener una comunicación constante con los docentes y si un docente no cumple en fecha, van a tener que ver de solicitar cambio o pedir un refuerzo. Para esto, tienen que tener todas las evidencias posibles acorde a las reuniones que han tenido con el docente, las llamadas que han hecho, los refuerzos que han hecho para que cumpla y que eventualmente no han cumplido. Entonces, si van a solicitar cambio, eso tiene que ser, si no me entregó un lunes y el docente me tiene que dar un lunes y no me ha entregado, ustedes ya al día siguiente tienen que pedirnos que hagamos refuerzo con el docente y si es el caso que el docente no ha contestado, no ha dicho nada, simplemente se ha desaparecido y no saben nada de él, también solicitarnos ahí cambio del docente y ver que, con eso, ver que pueda cumplir con los entregables. Entonces, otro punto que quería comentarles es que les debe estar llevando un sinfín de comunicaciones y también de recordatorios por por el por el por el calendar. Nosotros hemos mandado recordatorios de acuerdo a los tipos de asignaturas contando más o menos entre 8 a 7 entre una semana hasta 9 días antes de que toque un entregable. Es un recordatorio para que el docente sepa que tiene que cumplir y entregar en determinada fecha los entregables. Eso le ha llegado a ustedes y le ha llegado a los docentes. Por ejemplo, acá no se olviden que tienen hasta el 10 de noviembre para completar los entregables de la información general. Entonces, esto está sobre la base de los correos que se han estado mandando. Un ejemplo es que, por ejemplo, para este segundo grupo de asignaturas que ya nos van a llegar, el primer entregable será el 5 de noviembre. Pero el cierre de toda información general es el 15. Entonces, yo voy a poner un recordatorio previo a este 5 de noviembre. Lo más probable es que el recordatorio sea el 4. Pero el 15 ya debería tenerse todo completado. Si ustedes van viendo que ya el 5 no me cumplió, pero ya me cumplió depende del 6. Ya eso está bien. Después el 10 no me cumplió y hasta el 15 no me ha cumplido el docente, pueden hacer solicitud de refuerzo. Y si para el 15 ustedes no tienen los entregables o más de dos entregables no tienen, hacen la solicitud de cambio del docente para que de una vez podamos ajustar y ahí se ajustarán las fechas y ustedes tendrán que tener especial atención con ese nuevo docente para que cumpla y podamos terminar en la fecha determinada. Nosotros vamos a igual tenemos una matriz de seguimiento y personal con el equipo de coordinadores y vamos a estar llamándolos constantemente. Estos recordatorios también están puestos para nosotros y aparte nosotros tenemos un recordatorio puntual en la fecha de cada cierre y de hacer información general o ni a 1, 2, 3 y 4. Entonces, sí les voy a pedir especial atención con esto. Llámenlos y estén atrás de sus docentes para que puedan cumplir con todo lo necesario. y bueno, este es el kit del kit ahora es el kit 3.2. Van a encontrar en él las tres modalidades y entre cada modalidad los entregables que hay que hacer. Estos entregables, por ejemplo, en virtual están separados por información general y los recursos que es todo lo que apoya al desarrollo de las unidades. en los recursos van a tener las plantillas de autoevaluación, el foro formativo, el foro de discusión, los objetos de aprendizaje, las tareas proyecto, todo lo necesario para poder trabajar. A la par, sí se les va a pedir que aparte de lo de la autoevaluación y eso se lo voy a mostrar ahorita, se les va a pedir que sobre la base de la autoevaluación ustedes cumpliten estos formatos que es una formato de unas evaluaciones que hacen en las sesiones de sincronía. La idea es que ustedes lo trabajen por semana. Por ejemplo, acá, este sería el cuestionario de la semana 1, ustedes van a tener su autoevaluación ya dividida como semana y acá van a completar qué semana es y a la par van a poner una pregunta de nivel básico, dos de nivel intermedio y de nivel avanzado una pregunta y estas cinco preguntas que tienen acá, y dos preguntas de nivel avanzado y estas cinco preguntas que tienen acá las tienen que trasladar dependiendo de qué tipo de evaluación, si es evaluación del área de matemáticas o esa evaluación del área de ya sea letras o por ahí cursos de ciencias pero que son más de teoría, tienen que trasladar a este formato o al otro formato que les mostré anteriormente y completar. en este formato entran todas las semanas y en este formato hay que tener documento de Word por cada una de las evaluaciones. En el caso de virtual son cinco preguntas por cada semana de aprendizaje lo cual te hace un total de 10 preguntas por unidad y 40 preguntas por toda la asignatura y bueno, en el caso de presencial ahí sí se manejan 35 que son divididas en 5 preguntas por semana. También van a encontrar una guía de referencia SAPA con la versión 7 que les va a ser de utilidad eso la idea es que lo puedan tomar en cuenta cuando vayan sobre todo en el momento que estén manejando las referencias en los objetos de aprendizaje y la guía de aprendizaje del estudiante se tienen que contar y hacer las referencias acorde a la paciente. Después tenemos dentro del kit el formato presencial y en presencial tenemos lo que sería Blender también con información de generar recursos y lo que sería virtual también información de generar recursos y acá la autoevaluación este en los recursos la autoevaluación también está cumpliendo con la autoevaluación también está cumpliendo con lo mismo que les mostré en virtual este dividida por semanas para que ustedes puedan después trasladarlo al formato de este programa que se llama evaluado que es un programa que maneja la universidad este y que se aplica en las sesiones presenciales y en serie presencial tienen el formato Blender el formato virtual también con sus elementos y el formato presencial con información general y recursos y este acá van a tener que tener que trabajar ya no con una guía de aprendizaje del estudiante sino con una hoja de calendarización del estudiante este que implica que ustedes planifiquen aparte de poner la información general del sílabos que ustedes planifiquen a detalle la sesión de síncrona si es la sesión de síncrona 1 o la sesión de síncrona 2 con los determinados elementos que se van a hacer en el inicio el desarrollo y el cierre de la asignatura este otra cosa que les voy a pedir es que en el momento que ustedes revisen el sílabo si tienen un sílabo que no tiene unidades homogéneas eso quiere decir que la unidad 1 tiene 16 horas la 2 16 la 3 16 y la 4 16 se comuniquen con nosotros porque ahí vamos a tener que trabajar en conjunto para adaptar el formato de acuerdo a la realidad que les ha tocado en sus asignaturas puede ser que pase pero esas van a ser las excepciones no las reglas y nada no sé si tienen alguna consulta duda hasta este momento igual si hay alguna consulta en el camino cuando estén viendo todo el proceso comuníquense constantemente con nosotros por favor estamos para apoyarlos y la idea es eso es apoyarlos en todo el proceso y aclarar todas las dudas que tengan y que surgen en el camino si Alejandro buenas tardes si hacer una consulta si Luis con respecto al último que son instrumentos de evaluación indica evaluación parcial es decir le vamos a solicitar al docente que elabore una evaluación parcial o una eso no lo entiendo muy bien porque veo que está la cantidad de uno solo va a ser también una serie de preguntas eso va a estar de acuerdo al sistema de evaluación si nosotros revisamos un sílabo un segundito por ejemplo a ver yo voy a abrir este sílabo si no me equivoco este tengo el sílabo de derecho de las regulaciones ya y tengo en modalidad presencial es blended yo tengo que armar mi evaluación parcial yo tengo acá si ustedes están viendo tenemos acá es un análisis de casos mi parcial va a tener que hacer un análisis de casos hecho por una rubrica de evaluación entonces me voy a guiar de lo que me menciona de lo que me menciona el sílabo y sobre esto yo voy a utilizar para rubrica de evaluación tenemos un formato que es el formato de tarea proyecto y ahí van a poder armar todo lo necesario para que puedan hacer ese análisis de casos y te voy a dar ahí la rubrica de evaluación si es el caso que dice prueba de desarrollo como por ejemplo acá tenemos una de las evaluaciones ferricopáticas que es una prueba de desarrollo nosotros tenemos dentro de los formatos dentro de los formatos tenemos dentro de los formatos tenemos el formato que es el formato de prueba de desarrollo donde van a tener que armar la matriz de evaluación pero a la par la matriz de evaluación pero a la par van a tener que armar la plantilla y esto es una plantilla por si les toca prueba de desarrollo o prueba mixta acá le hemos puesto en verde la situación o sea la información que les va a servir para poder plasmar de la mejor manera eso por eso es que les pido que revisen formato por formato entren a modalidad por modalidad formato por formato y mírenlo a detalle y acá algunas instrucciones para que puedan hacer ya sea la prueba de desarrollo o la prueba mixta la prueba mixta es la que tiene preguntas de opción múltiple así como preguntas de corte abierto y la prueba de desarrollo son las que cuentan con preguntas de corte abierto solamente siempre hacer la matriz de consistencia y armar la prueba la prueba de desarrollo ahí la mayoría ya trabajó matriz de consistencia la idea es que se pone y se trabaja por unidades se ponen los conocimientos que se van a trabajar y se ponen las habilidades que se van a desarrollar y el nivel de dificultad de cada uno de estos conocimientos que después se trasladan las preguntas que yo formulo si yo voy a trabajar el mínimo como múltiplo como uno de los conocimientos y esto de dificultad en inglés básico yo le voy a poner las preguntas yo voy a hacer una pregunta sobre mínimo como múltiplo si mi pregunta tiene que ser sobre derivadas y yo voy a tener y voy a trabajar derivadas pongo derivadas y yo hago mi puntaje de acuerdo igual estas cosas las van a ver más a detalle pero si queríamos mostrarles todo el kit para que lo tengan presente y lo vayan viendo y si tienen alguna duda sobre el kit cuando están viendo cada uno de los entregables me llaman y al toque lo conversamos y les explico listo muchas gracias listo hay alguna otra pregunta ¿no? Gracias. 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 Gracias.